Música Hace algunos días atrás te informé sobre la salida de Kim Jong-un del ejército Si no has visto ese video te lo dejo en la descripción O aquí en la pantalla en la parte superior derecha Hay un ahí, le picas y ahí estará el video En ese video leyendo los comentarios varias personas me preguntaban Que había pasado con el asunto legal que la idol mantiene con su exnovia Y la verdad es que no había querido hacer videos sobre esto Porque es una noticia muy triste y ha ocasionado una división entre los seguidores del cantante Pero creo que la información que se ha revelado el día de hoy es muy importante Así que pues vamos a empezar Informes de distintos sitios sobre noticias de K-pop Han informado sobre los recientes detalles en el tema legal de Kim Pues ahora la fiscalía ha presentado cargos en contra de la exnovia de Kim Jong-un La tan ya famosa señorita Choi Todo esto sucedió el día 6 de enero pero en la información se ha revelado recientemente Los cargos que ha recibido la exnovia son por fraude y calumnia Ya que la corte coreana después de analizar las pruebas que la señorita Choi presentó Ha declarado que estas son falsas Que se encuentran alteradas y ha omitido gran parte de los mensajes de texto que intercambió con Kim Jong-un Se reveló que ella manipuló las pruebas que presentó y por otra parte se reveló que le mintió a la corte Al decir que estuvo embarazada en una fecha cuando no lo estuvo La fiscalía coreana concluyó que la exnovia manipuló la evidencia al propósito Y difamó a Kim Jong-un para así poder demandar por una compensación económica que ella recibió Se reveló también que la primer cita para el juicio será el día 30 de marzo Luego de que Kim Jong-un salga de servicio militar y conozca su situación legal Ya que ha estado ausente del caso por dos años Para las personas que no estén enteradas sobre este asunto o que sean nuevas en el K-pop Durante 2014 la exnovia de Kim Jong-un demandó al idol por maltrato físico y daño psicológico Un año más tarde Kim Jong-un ganó la demanda por agresión Pero después la exnovia presentó una apelación ante la corte Ya que alegaba que Kim Jong-un la había obligado a abortar en varias ocasiones Después la exnovia presentó pruebas y bueno hizo todo un chilaque Dijo, trajo, puso y se generó un caos en este tema Y hubo un tiempo en el que yo dejé de informar porque ya no se sabía Pero un tiempo después se reveló que ella estaba embarazada y esperaba un hijo de Kim Jong-un Así que el año pasado la señorita Choi dio a luz No recuerdo si fue 2015 o 2016 Pero si buscas la noticia aquí en mi canal está ahí para que la cheques Y no quiero afirmar nada pero según datos dados en aquel entonces El niño si es de Kim Jong-un Pero pues chicos así como esta mujer se atrevió a alterar las pruebas que presentó ante la corte Que seguridad hay de que haya manipulado las pruebas de paternidad Pero en fin eso ya es lo que se estaba hasta ahorita Igual no hay que meternos como muchísimo en este tema Por otro lado quiero aprovechar este video para pedir una disculpa Así es, quiero pedir una disculpa a todos los fans de Kim Jong-un Ya que en cierto punto de este escándalo si llegué a dudar mucho del cantante Incluso sin decirlo en ningún video estuve de parte de la señorita Choi Aclaro nunca en un video yo dije que estaba de su lado Ni nada pero si como que le creía yo a ella Pero ahora me di cuenta que me equivoqué y una disculpa a los seguidores del canal que apoyan a Kim Pero como les dije en un video hace dos años cuando lancé la primera noticia sobre este tema Y es que la verdad siempre tiene que salir a la luz Y pues bueno si Kim Jong-un es inocente yo creo que la sociedad coreana así como es estricta También sabe reconocer sus errores entonces supongo yo que le van a volver a abrir las puertas de sus corazones O no sé, yo no sé que cosa vaya a hacer la sociedad coreana Porque ya saben que hubo, o sea A partir de este escándalo Kim Jong-un dejó de trabajar por un tiempo en Corea del Sur Y canceló algunas cosas Un drama que hizo no tuvo tanto éxito Dejó de hacer música y mejor se fue al servicio militar Y en verdad los coreanos lo atacaban bien feo Pero yo creo que con todo esto que está saliendo ya a la luz pues bueno Creo que Kim Jong-un va a poder regresar con la frente en alto Y decir ¿saben qué? Yo les dije, esta mujer los estaba engañando Me estaba utilizando, me sacó el dinero y chalala chalala Pero pues bueno, hasta ahí la noticia del día de hoy Espero les haya gustado, les digo discúlpenme Porque si en un punto si dudé cañón de Kim Jong-un Porque dije o sea, no mames, le pegó Pero pues ahora esa demanda de agresión él la ganó Ahora lo que van a disputar pues es ver por un lado si el niño que tuvo la señorita Choi Si es realmente de Kim Jong-un Ver qué van a hacer con el bebé, ver qué van a hacer con esta nueva demanda Que ahora ponen ellos en contra de la señorita Choi Porque lo difamó, le sacó dinero El fraude es por haberle quitado dinero Y la difamación pues por haberle dado tan culero su nombre Y pues bueno, espero y les haya gustado este video Aquí abajo en los comentarios déjenme su opinión Obviamente sin insultar y sin ser malandros Porque luego ustedes también se pasan Porque luego hay unos comentarios que yo no sé de dónde sacan tanto veneno ustedes Pero pues bueno, aquí abajo en los comentarios déjenme sus opiniones Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links a todas mis redes sociales A mi segundo canal donde también subo videos Ya voy a subir un video sobre un álbum, un disco de K-pop que tengo por acá Recuerden que el día sábado también vamos a tener nuevo video El día domingo hay video en mi segundo canal Y el día martes de la otra semana también hay un nuevo video O sea, yo siempre ando subiendo videos, eh Así que pues nada, nos vemos hasta el próximo video Bye 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 bye